En esta semana se va a recordar y celebrar, de acuerdo a lo que dicen ellos, el Día del Mutualismo en la República Argentina. Y en ese marco, en la provincia del Chaco, una de las novedades pasaron por, en principio, el cambio de gobierno. Y a partir de ello, la incertidumbre que hay en el sector del mutualismo con respecto a lo que viene al futuro. Vamos a compartir lo que nos dice Carlos Gómez, presidente de Muchafe, sobre este tema. Lo fundamental es que empecemos a hacer visibilidad del sector, que es lo que nos está faltando, eso es la autocrítica. Hay convenios que recientemente, que quiero anunciarlo en la última reunión de nuestra confederación, en la reunión de Cooperar y Can con China, nos da la posibilidad de importar bienes y servicios que produzcan tanto cooperativas como mutuales, como también adquirir herramientas económicas y insumos que nos permitan seguir fortaleciendo nuestra entidad. Gómez, mucho se habla de los próximos cuatro años de gestión. ¿Se pudo hacer un análisis de los posibles modelos que se darían a nivel nacional, sobre todo de cómo podría impactar esto en la provincia para el mutualismo? Mirá, depende del gobierno. Nosotros tuvimos una situación desde el 2015 a 2019 que hubo una total indiferencia hacia el sector, el gobierno nacional, en donde nos encontramos que por oficio daban de baja las matrículas sin posibilidad de por lo menos presentarnos ante la autoridad competente, en este caso Linaes, y tener la posibilidad de regularizar la entidad. Nosotros como Muchafe hemos actualizado cuatro entidades mutuales en la provincia donde han tenido suspensión de matrícula y revocatoria de matrícula por distintas situaciones y la entidad mutual con una política de gobierno nacional hemos podido incorporar nuevas entidades para que se pongan en funcionamiento, especialmente entidades mutuales de la comunidad, como Castelli, como Charata, como Barranqueras inclusive. Por eso va a depender mucho del día de diciembre cuál va a ser la conducción nacional y acá tenemos una responsabilidad con la conducción provincial de actualizarles cuál es la situación mutual y qué es lo que pretendemos como Muchafe ante esta situación y esta coyuntura que estamos viviendo en nuestra provincia y fundamentalmente en las entidades mutuales. Nos encontramos en el tema salud, por ejemplo, nos encontramos con insumos a valor dólar, ustedes saben la fluctuación que hay y perjudica mucho, con la desventaja que las entidades mutuales de salud fueron incorporadas como entidades mutuales de cobertura de salud prepaga, y eso también es un problema significativo, siendo que las entidades mutuales no tenemos ganancias, tenemos excedentes y esos excedentes no son repartidos entre los asociados, sino en mejorar la calidad y cantidad de servicios que tienen nuestras entidades. En el caso de las produrías, que nos encontramos con los precios que quizás cuando vamos a adquirir un nuevo producto para reponer el stock de nuestras produrías nos encontramos con precios que ni siquiera cubren el costo de lo que fue vendido, en el caso del mantenimiento de la hotelería, en el caso del aumento de los salarios de los trabajadores, así que bueno, es un panorama bastante complejo, las mutuales siempre estuvimos y creo que eso lo demostró en la época de COVID, donde hubo mutuales que seguíamos asistiendo a nuestros asociados, seguíamos haciéndole llegar los productos y alimentos a nuestros asociados. Me acuerdo que Amurot estaba en ese momento y habíamos colaborado con el anterior presidente, buscar los permisos necesarios para que desde la central puedan llevar las mercaderías al interior y hacerles llegar al asociado. Es decir, el sector mutual siempre puso lo que tenía que poner, pero que lamentablemente la coyuntura política, económica y social que estamos viviendo en el país afecta un montón y de eso se trata. Gracias.